No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres digno Retinamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Yo me inclino Efesios 4 versículo 27 dice Pablo a la iglesia de Éfeso le da una sugerencia muy completa, clara y contundente y le dice a la iglesia lo que hoy el Señor dice a esta iglesia dice no den cabida al diablo. Es una frase muy contundente. En otra versión dice no deis lugar al diablo. No des oportunidad, no des condiciones al diablo. Entonces Pablo nos está enseñando algo que él vio y algo que él vivió. Y tal vez vio como creyentes abrían puertas al diablo y éste aprovechaba para venir y atormentar, afligir, robar, matar, destruir. Escúchame familia de la fe, todo en el mundo espiritual se mueve bajo bases legales, si el enemigo tiene un derecho legal sobre ti, aunque Dios quiera bendecirte Dios es justo hasta con el diablo. A menos que tú le quites el derecho legal que lo puedes hacer en la autoridad de Cristo y él no tenga como acusarte ya. Por eso el apóstol Pablo está diciendo no des cabida, en lo original significa avenida donde el enemigo pueda venir. Crear condiciones para que esto ocurra sobre ti. La finca de Betel, donde ya muchos han ido a encuentro, mi esposa quiso tener unas aves muy bonitas, tenemos unos pavos reales y tenemos unos gansos. Pero para tener a los gansos había que crearle un ambiente e hicimos un pocito pequeño para que los gansos estén nadando ahí porque ellos necesitan este espacio. Y queremos que se multipliquen y crezcan y tengamos más gansos y creamos el entorno, el ambiente, le dimos lugar para que esto ocurriera. Y claro, los gansos ya en estos días colocaron huevitos, pero el mayordomo se los comió. O sea, tuvo un desayuno como de 500 mil pesos ahí ese muchacho. O sea, esto no es para eso, pero bueno, ya. Lo que quiero decir es que nosotros a propósito, con intención, creamos una condición. Lo que Pablo está diciendo es exactamente lo contrario. Está diciendo, no creen oportunidades, no creen atmósferas, no creen hábitos donde el enemigo pueda venir para que esto no ocurra. Mentir, los cismes, el robo, el juzgar, la inmoralidad sexual. Todo esto crea ambientes donde estos demonios encuentran un derecho legal. Por favor, presten atención. Esto es como opera el mundo espiritual. Por la experiencia que hemos tenido en todos estos años, así es que opera. Y si le damos lugar, pues van a llegar allí para hacer lo que hacen, destruir. No es posible tener una coexistencia pacífica con el enemigo. No es posible. Error. Ay, no, 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 qué miedo, qué miedo. Yo no me meto con él para que no se meta conmigo. Error. Ella se metió contigo. Porque todo lo que es creado, la imagen de Dios, él lo quiere destruir. Entonces tienes que tomar una decisión. O aprendo para pelear y para defenderme y para romper las maldiciones en mi generación. O me quedo en la ignorancia y en el temor de que él haga conmigo lo que quiera. Yo lo he dicho antes, este lugar no es un lugar de entretenimiento, sino un lugar de entrenamiento donde los hijos de Dios toman las armas espirituales para pelear las batallas de fe y ganar la batalla porque ya se ganó, pero hay que pelearla. Hay que usar las armas que tenemos. Mira lo que dice Colosenses 1.3. Claramente dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Pero no solamente nos libró, no solamente nos libró, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Habla acá la escritura de que cuando Jesús nos salvó, no solamente te perdonó, no solamente te dio vida eterna, no solamente te dio paz y promesas, sino que también te arrancó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo amado. Esto es la salvación, la salvación es completa. Nos arrancó, nos trasladó. Cambió nuestro destino. ¿Y por qué nos sacó, familia? Porque no éramos capaces de salir solos. Por eso necesitamos un salvador. ¿Y por qué? Porque no veíamos ni dónde estábamos. Lo que nos compartía la lenda familia al final ahora, la reunión al final, ellos decían, no sabíamos que estábamos viviendo bajo tinieblas hasta que fueron expuestos a la luz y cuando la luz vino, la oscuridad se manifestó. Porque no sabíamos y tuvo que ser así, arrebatado, o sea, con fuerza y puestos en el reino de la luz. En el año 1854 a 1930 hubo una campaña en Estados Unidos porque habían muchos niños huérfanos y morían en las calles y bueno, todo esto. Entonces a un pastor se le ocurrió crear el tren de los huérfanos. Entonces en el tren, en la terminal montaban los niños que estaban abandonados y la información era que cualquier familia en cualquier estación podía tomar niños para llevar a casa. Era muy triste, pero fue lo que ocurrió. Pero yo me quiero imaginar una escena. Ese niño que está durmiendo en la calle, que está aguantando hambre, que no tiene ropa, se monta en el tren y llega a una estación, las puertas se abren y una familia lo toma y lo baja. Lo lleva a la casa, se va a un baño, una ducha de agua caliente, le sirve una sopa caliente con pan. Le coloca una ropa nueva, le muestra su habitación limpia, y Él dice, ¿será que es posible? ¿Esto puede estar pasando? Y te lo quiero informar porque eso fue lo que pasó contigo y conmigo. Jesús vino, te arrancó de las tinieblas, te dio vestiduras nuevas, puso un calzado nuevo, colocó un anillo de autoridad, bendijo tu nombre, siguió tu nombre en el cielo y te quiere prosperar, bendecir, sanar, liberar, ungir y te sacó de celos en agosto. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Por lo que hizo por nosotros, en el tren de la salvación fuimos sacados. Hay que entender el poder que hay cuando venimos a Jesús, pero aparte de que nos salvó, nos liberó, también nos dio autoridad. Mateo 16, 19, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Familia, esto es algo increíble. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, autoridad. Y todo lo que deshaces en la tierra quedará atado en el cielo, autoridad. Hemos recibido las llaves. Usa las llaves. ¿Para qué? Para atar. Atar significa restringir, detener, obstaculizar, apresar, poner en jaque, poner en alto, contener, parar. Tú tienes autoridad para atar, poner en jaque las obras del diablo sobre tu generación. Y también tienes la autoridad para desatar, que significa desamarrar, desanudar, desencadenar, rescatar, soltar, liberar. Tú tienes esa tremenda autoridad para atar y para desatar. Pero tenemos que aprender a usar esas llaves. Y la manera como se tienen que usar es usando dos principios de la Biblia. Uno se llama la oración y el otro se llama la confesión. Entonces, para tener esta autoridad tú tienes que ser un hijo de Dios que ora. Marcos 11, 24 dice, por eso les digo, crean que ya lo han recibido, crean que ya recibió todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Otra vez, tenemos autoridad para desatar, para atar, pero esa autoridad viene de mi tiempo en oración. y esta oración ¿qué produce en mí? Esto, la promesa, crean que ya han recibido ya todo lo que están pidiendo en oración, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración, la oración es una llave para abrir los cielos, la oración, crean que ya han recibido todo lo que oran, pero si no oramos, si no pasamos tiempo en el secreto, si no buscamos el rostro de Dios, entonces no vamos a tener un depósito dentro, no vamos a tener peso espiritual, vamos a ser livianos, vamos a tener un lenguaje religioso pero vacío, eso me aterra a mí, el lenguaje religioso me aterra sin poder en lo que hablas porque es seco, la oración te da sustancia, te da peso, el secreto de la oración, es la oración que se hace en el secreto, necesitamos tener esta disciplina de oración, familia, si estás débil en esta área, estás débil en todas las demás, si no estás en oración, no vas a saber lo que Dios está trazando para tu vida, porque no vas a oír su voz, porque no va a haber discernimiento en ti, porque no vas a tener claridad si tomo este paso o el otro y como no tienes una vida de oración, vas a ser fácil presa de la confusión o del temor o del miedo, tú tienes que desarrollar un hábito de orar, unos misioneros morados decían nada funciona a menos que alguien ore y nuestros padres antiguos de la fe decían creyente que no ora el diablo lo devora, amén, tú y yo tenemos que desarrollar el hábito de la oración familia, porque en ese hábito de la oración tenemos llaves, en la oración se quita la ansiedad, el temor, la angustia, es un antídoto, mira lo que dice Filipenses 4.6 no se inquieten por nada, otra vez no se inquieten por nada, otra vez no se inquieten por nada, más bien, más bien en toda ocasión, familia con qué, con oración y con qué iglesia, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tu pensamiento en Cristo, así que lo primero que quiero enseñarte es que tienes que orar, lo segundo que tienes que hacer para atar y para desatar es cómo estás hablando, qué estás confesando con tus labios, porque hay un, mira, lo que tú hables se vuelven decretos sobre tu vida o sobre tus hijos o sobre tu matrimonio, lo que tú estés hablando con tu boca son decretos que se toman en el alma espiritual y se vuelven leyes, o sea, como algo que fijo, legal, legal, para usarlo contra ti, porque Él es el acusador, entonces, qué estás hablando, qué estás confesando, mira lo que dice Efesios 4, 29, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición, que nuestra forma de hablar edifique y sea de bendición, hay un error, es que las palabras se las lleva el viento, no se las lleva el viento, las palabras tienen el poder de influenciar y de transformar la vida de una persona o de una familia o de una casa, ¿me están entendiendo familia? o sea, necesitamos cuidar lo que estamos hablando, porque la confesión es una llave, Proverbios 13, 3, dice, el que refrene su lengua, el que refrene su lengua, protege su vida, escucha eso, escucha eso, el que sabe hablar, está guardando su vida, el que es ligero de labios, el que habla sin pensar, dice ahí, provoca su ruina, lo delicado es, yo cometí un error cuando mi niña estaba como con 3 años y ella se le regó algo en la mesa y yo le declaré, hice un peso, yo lo hice sin saber la dimensión de lo que estaba hablando, como a veces uno habla sin entender este principio y yo le dije, todo se te cae, tenés manos de trapo, le puse ese decreto, familia y de ahí para adelante, ay, 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 que estrés, todo se le caía, o giraba y tumbaba, todo se tropezaba y caía, todo lo tumbaba, todo lo tumbaba, hasta que el Espíritu Santo me recordó que yo mismo como autoridad había puesto ese decreto sobre mi hijo y tuve que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a mi hijo y cambiar ese decreto y cuando por allá se regaló yo, es mejor no hablar porque que está diciendo Proverbios, el que proteges, el que refrena su lengua protege su vida, entonces es mejor no hablar si no vas a hablar para edificar, si no vas a hablar para bendecir, no hables porque estás colocando decreto, cuando tú le dices a tu hijo es que usted si es torpe como su abuelo, como que no sabe la tabla del 2, ¡bruto! Puede que si sea bruto pero no le puede decir esto, no, 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 se le puede declarar nada que no sea edificar, tú tienes que empezar a cuidar lo que estás declarando y tienes que tener la sabiduría de no poner decretos sobre tus hijos, todo lo contrario, hijo, tú vas a entender esto, tú tienes la mente de Cristo, Dios te va a hacer a ti 10 veces más inteligente, tú tienes que empezar a declarar, yo declaraba cuando mi niña estaba muy pequeña, yo declaraba esto, tú vas a ser 10 veces más inteligente, ¿y sabes qué declaraba? Ningún hueso se te va a quebrar, yo creo que Dios te protege, ninguna torcedura, ninguna quebradura de huesos, ninguna de ellas se ha quebrado, nada, a pesar que a mí estaba en patinaje y se pegaba unos totazos, no se quebró ningún hueso, o sea, es lo que tú confiesas, empieza a bendecir tu cónyuge, a declararlo, dile, mi esposo es generoso, amplio, me ayuda con los platos, ayuda a hacer oficio, mi esposo es un hombre de Dios, es una bendición, va a prosperar mucho porque Él es cabeza y yo voy a bendecirlo, amén, y hombres bendigan a sus esposas también, mi esposa es sabia, prudente, no me saca en taleta, ya sabe cuándo hablarme, cuándo no, es una mujer muy prudente y la mujer sabia, edifica la casa y siempre me dice que sí, ajá, los casados entendieron, los otros, no espero que no entiendan, ¿por qué? porque en la lengua hay el poder de la vida y de la muerte, hay un poder en lo que tú y yo declaramos y quienes la aman comerán lo que declaran, tú comes lo que has declarado en tu vida, tú vas a recibir lo que has confesado, ¿por qué? porque son llaves, son llaves que desatan o atan y son llaves que tienen derechos legales en el mundo espiritual, es que estás confesando que has hablado, esto es lo que yo quiero que hoy tengas cuidado y claro, vamos a pedirle perdón a Dios por todo decreto que hayamos dicho y cancelar eso sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge o sobre nuestras vidas también, es que yo la verdad estoy muy de malas para el amor, yo no me voy a casar, yo no me merezco, yo no nací para eso, no, 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 eso no va a ocurrir, a mi amiga sí, pero a mí no me va a pasar, ojo con eso, ojo con eso decreto, es que el novio que yo tuve hace cinco años yo no voy a encontrar un hombre igual que ese, yo creo que no existe, ¿qué estás decretando? si los chicos más guapos están en esta iglesia, no, es que míralo con los ojos de la fe, tiene que empezar a mirar con fe, chicas, así que quiero enseñarte que tienes autoridad en lo que tú confiesas para atar las obras de las tinieblas, enfermedad, hechicería, ruina, muerte, destrucción, confusión, derrota, desánimo, todas estas obras de las tinieblas tienes autoridad para poner en jaque las obras de las tinieblas, ¿cómo? usando las llaves, de oración, Señor, yo soy un hombre de oración y aprendiendo a hablar para edificar y para bendecir, quiero decirte que hay síntomas en los cuales uno identifica cuando alguien está siendo influenciado por demonios, aclaro, familia de la fe, que ya fuimos comprados a precio de sangre y que Jesús nos arrancó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz, pero, pero, pueden haber áreas, no tu espíritu, ya fue comprado a precio de sangre, pero sí pueden haber áreas que están siendo influenciadas por demonios y hay que quitarle el derecho legal a esos demonios para que tú no tengas que vivir eso, ¿por qué iglesia? porque vamos a limpiar la casa completamente, porque Dios me ha dicho que ese es el año donde tú vas a dar fruto, más fruto y mucho fruto, hoy y a partir de hoy eso va a empezar a desatarse, amén, así que si tú identificaste este síntoma, esta con lo cual yo quiero que oremos para limpiar la casa, un síntoma de esterilidad, tanto física como en todas las áreas, es que en mi casa hay esterilidad y las mujeres tienen problemas de su periodo, tienen quistes, tienen miomas, hay abortos, no pueden dar a luz, se pierde el hijo, esterilidad o en las otras áreas, nada sale adelante, nunca podemos avanzar, siempre estamos, esterilidad es que no hay fruto, entonces hay algo que hay que identificar para romper y limpiar la casa, enfermedades crónicas, enfermedades que dicen es que tiene que tomar estas pastas toda la vida, es que ese diagnóstico no tiene eso, no tiene cura en el mundo, así que amarrado a esta enfermedad toda la vida, achaques, una enfermedad, luego aparece otra, luego le dio otra cosa, luego aparece otro síntoma, son señales de que algo está pasando, humillación, tormentos, tormentos, todo el tiempo afligido, atormentado, como una nube negra encima que todo lo ve oscuro, no quiere nada, es como una tristeza interna, hay algo allí, pobreza permanente, uno pasa por tiempos de crisis, que es normal, por malas decisiones, porque uno no consultó a Dios, porque es necesario pasar a veces por esos momentos, familia, pero toda una vida, y tus padres también, y tus abuelos también, estancamiento, toda la vida, hay algo allí que tiene que ser removido, obstáculos espirituales para crecer, siempre que toman la decisión de, mira lo que nos decía la familia, se querían casar y qué problema para casarse, y tuvimos que casarlos en la oficina, pero muy bonita la ceremonia de ellos, pero un obstáculo para el matrimonio de ellos, un obstáculo para que tú crezcas, un obstáculo para llegar a la iglesia, una barrera, una pesada es para orar, abre la biblia y la ves en japonés, y como usted no le da japonés no entiende nada de lo que está ahí, y su mente está en blanco, bloqueada completamente, ey, 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 ahí hay algo, o vas a abrir la biblia, bueno voy a orar, abre la biblia y parece un hipopótamo bostezando todo ese rato ahí, está pero dormido, eso sí, coloca en la novela y está como un búho, te ve la serie de ocho mini programas y se ve los ocho seguidos, hay algo ahí, o sea, lo que yo quiero que entienda es que hay que ser muy sagaz, algo está moviéndose ahí, algo está pasando, maldiciones donde todas son madres solteras, maldiciones donde en el caso de mi esposa eran las mujeres las que abandonaban el hogar y los padres quedan con los hijos, hay una maldición porque era la tía, la abuela, la bisabuela, la hermana y todo eso era una cantidad, entonces uno dice aquí hay algo que no está bien, en mi caso una de las maldiciones por parte de mi papá era que mis primos, mis tíos, mi papá siempre con el primer matrimonio fracasaban y estaban con el segundo, era una cosa como muy general y mi esposa vio eso porque un primo mío le dio por hacer el árbol genealógico y yo le pregunté ¿y quién es esta? no, esa fue la primera esposa pero esta es María ah, yo conozco a María ¿y quién es esta? ah, no, esa fue la primera esposa no la conociste pero ella está con Rubiela entonces mi esposa se le prendió el alerta y dijo ¿cómo así? yo soy la primera esposa esto hay que romperlo fuimos para la casa renunciamos pedimos perdón quebrantamos eso porque mi esposa entendimos que hay una maldición allí familia ¿me están entendiendo? hay que quitar el derecho legal y Dios te va a hacer libre a ti y a tus generaciones dar un aplauso más fuerte al Señor Iglesias por eso quiero regalarte una hoja al final una hoja con 37 síntomas donde tú vas a decir a esto a esto a esto y vamos a limpiar la casa hablando casa me refiero tanto lo físico como lo espiritual casa también puede ser tu generación tu matrimonio tus hijos y también lugar físico donde vives para limpiar esa hoja te la llevas a casa al final pero es para que tengas como atención a eso primera de Juan 3.8 dice el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo ¿está claro? Jesús fue enviado precisamente para esto por eso el Evangelio tiene que estar cubriendo la predicación la enseñanza la sanidad y la liberación porque esto fue lo que Jesús hizo precisamente vino a liberar al cautivo a sanar los enfermos y a predicar las buenas nuevas entonces lo que hacemos es el modelo de la Biblia predicar enseñar orar por enfermos y echar fuera demonios ¿por qué? porque Jesús precisamente vino a hacer eso es justamente lo que hacemos ¿qué tenemos que hacer? cerrar puertas la puerta que quiero que cierres es la desobediencia cuando el hombre desobedece abiertamente a la palabra de Dios conscientemente que está desobedeciendo familia eso la desobediencia es un abridor de puertas de maldición y me da como cierto celo coraje yo no sé cómo llamarlo pero alguien vino a la iglesia el Señor le liberó lo ministró fuerte en la liberación y luego me contaron que estaba tomando un selfie en una discoteca pues te manqué pues aquí estamos jugando y luego vuelve y otra vez claro la próxima vez que venga le cojo la entrada pues porque eso así no va a seguir no, no hay que cuidar la liberación es nuestro trabajo orar por ti pero hay que cuidar ¿por qué? porque si tú desobedeces voluntariamente abiertamente la palabra el enemigo tiene derecho legal para atormentar para colocar opresión para estancar tu vida para colocar pensamientos de suicidio para acabar tu vida porque le abriste una puerta porque todo se mueve bajo bases legales no estoy diciendo que uno va a pecar y no va a fallar es que uno todo el tiempo pero rápidamente Señor perdóname ayúdame no volver a cometer esta falla pero me refiero a esa gente que desobedece abiertamente la palabra porque mira lo que dice la escritura en Deuteronomio 11.26 hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición obviamente vamos a escoger la bendición pero mira la condición bendición si obedeces los mandamientos del Señor maldición si desobedeces los mandamientos del Señor y tan lindo el Señor porque luego elige la vida elige la bendición pero elige obedecer ¿cuándo abrimos puertas? cuando no perdonamos esta es una avenida grandísima cuando guardamos la ofensa el rencor se vuelve amargura resentimiento odio falta de perdón y creemos que estamos en nuestro derecho de odiar a esa persona cuando realmente le estamos entregando un derecho legal al enemigo para que en la falta de perdón trae enfermedad al cuerpo artritis úlcera pues no estoy diciendo que siempre que alguien tenga artritis está falta de perdón sino que lo que hemos visto que puede pasar que la persona cuando no perdona se va llenando de resentimiento odio amargura y eso se va somatizando en el cuerpo y Jesús nos enseñó a perdonar hasta 70 veces y dejar que Dios haga justicia no tú no yo pero no hacerlo le da un derecho legal tres cuando practicamos por ignorancia o con conocimiento de causa nosotros o nuestros antepasados ocultismo astrología horóscopo Isaías 47 13 dice Señor los muchos consejos te han fatigado que se presenten tus astrólogos los que observan las estrellas los que hacen predicciones mes a mes que te salven ellos porque Dios estaba enojado que te salven ellos los que te adivinan vean de ellos el pueblo practicó eso en el tiempo de la Biblia y Dios es celoso vean de ellos la brujería yo nací en un lugar donde se practicaba la brujería yo te lo he dicho antes mi tía era la bruja del pueblo no era que íbamos donde el brujo el brujo vivía con nosotros entonces venían a la casa yo crecí con eso la brujería trae trae ruina yo no sé en la ruina que yo crecí en la escasez que yo viví de niño por la brujería la brujería hace que pierdas territorios el horóscopo el consultar la magia blanca las velas y todo esto pues son llaves que le entregamos al enemigo y estamos marcando la siguiente generación a nuestros hijos eso se perpetúa hasta que alguien se levante cuarto tercero donde vamos cuarto anatemas deuteronomio 7 26 dice no metas en tu casa nada que sea abominable otra vez no metas en tu casa nada que sea abominable otra vez no metas en tu casa nada que sea abominable todo esto tiene que ser destruido rechazado y detestado por completo para que no seas destruido tú también entonces por eso quiero hacer algo simbólico para que todo lo que tú identifiques en tu casa que te inquieta que te genera como incomodidad tú le preguntes al Espíritu Santo no a mí al Señor pare esto tiene algún trasfondo de lo cual tenga que salir de mi casa para limpiarla y el Señor te guíe y aquello que te guíe lo traes en una caneca que vamos a tener allí el próximo miércoles jueves y así hasta que hagamos el acto profético y lo pones en la caneca porque luego vamos a pedirle perdón a Dios por esto vamos a quemar esto en fuego y vamos a declarar que somos limpios para entrar en esta palabra profética este año ahora me pregunto una señora muy amablemente pastor yo tengo las uñas de mi bebé que se murió hace no sé cuándo y le digo eso te está anclando al pasado y vas a estar en un luto permanente yo le digo tráiganme las uñitas aquí las quemamos a eso me refiero una manilla que es que representa eso no eso es para la buena suerte buena suerte eso es algo que tiene que ser quemado alguien que ministramos hace muchos años tenía una obsesión con la limpieza pero una obsesión era tanto que usted hacía así a la pared porque se ha recostado y él llega y vea aquí colocaron la mano acá y me la ensuciaron era una cosa así obsesivo con el aseo y pasaba eso no se limpió bien y eso estaba teniendo contienda la casa el matrimonio y cuando le ministramos le empezó a quemar un anillo que tenía en la mano y le dije ¿ese anillo qué es? no, este anillo me lo regaló mi abuelo que era mazón pase ese anillo o sea son cosas así que yo quiero que tú revises en tu hogar para limpiar la casa fuimos a una casa y una niña tenía problema una infección urinaria y cuando vimos ese cuadro no nos gustó el cuadro y le dijimos mamá ¿ese cuadro qué significa? no, es que mi esposo viaja por Sudamérica y este cuadro es de una tribu indígena que no sé qué que no sé dónde que yo este cuadro no está bien y cuando lo sacaron la niña se sanó yo quiero que entiendas que así opera el mundo espiritual y vamos a tener cuidado de anatemas de libros de cosas que representen algo de ocultismo de chistería una familiar mía no podía dormir en la noche y cuando fuimos a orar por ella porque alguien se le sentaba en la cama y era una figura muy calabérica la que se paraba allí ella quedaba muda paralizada bueno, así llegamos a la casa cuando revisamos la casa tenía un long play de Guns N' Roses y cuando le mostramos ese long play ella dijo ese es el que se me viene a parar en la cama sentada en la cama oye, ¿está llamando Guns N' Roses? fíjale que esto aquí va para afuera amén dale una gloria Señor esto es lo que yo quiero que entiendas que así funciona el mundo espiritual espiritismo es algo que no podemos hacer lo que nos compartían ahora lectura de cartas lectura de la mano yo crecí viendo en mi casa había una penca una herradura que para la buena suerte hacían baños leían el tabaco el café yo no entendía nada de eso pero yo sí notaba el ambiente de la casa pesado y bueno y la ruina con la que crecía otro éxodo 20 20 20 adorar imágenes dice la palabra Dios habló dio a conocer todos sus mandamientos yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de aquí donde eras esclavo no tengas otros ademas de mí no te hagas ningún ídolo no guardes lo que cielo no te inclines delante de ellos no los adores porque yo soy el Señor tu Dios soy celoso familia muy claro muy claro no es que es una semejanza Dios es espíritu y no hay manera de representar un Dios tan grande tan pequeño eso de nuestro creador entonces no se puede no se debe ademas todo lugar donde ha ido la tía moralidad sexual porque esto trae un trasfondo y trae una consecuencia todo lugar donde haya idolatría hay moralidad sexual pecados no confesados otra puerta que hay que cerrar sino 1 Juan 1 9 confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpará de toda maldad familia para limitar la casa bien limpiadita bien limpiadita hay que confesar todo pecado guardado con un líder hombre con hombre mujer con mujer pero hay que confesarlo hay que sacarlo hoy salió nuestro programa en cosmovisión lo tenemos el fin de semana a los que no saben tenemos un programa en cosmovisión el fin de semana y el hombre que nos estaba dando la crónica hoy mañana se repite el programa a las 11 y media a las 3 de la tarde decía yo tenía un pecado que no había confesado y era que había sido abusado sexualmente y eso no lo quería sacar y eso me atormentaba toda mi vida y lo confesó y fue libre pecados no confesados hay que también romper las maldiciones generacionales que ya lo hemos hablado otro otra ya hay que quitarle al enemigo éxodo 25 cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación pero los que me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones aquí están los que van a romper la maldición y van a colocar una bendición sobre sus generaciones sobre sus hijos los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos de sus hijos porque a los que me aman dice yo traeré mil mil generaciones van a ser bendecidas pero hay que quitar esto toda esta maldición generacional amén estamos listos ponte sobre tus pies por favor entregan las hojas recibe la hoja pero no es para leer es para que me prestes atención esa hoja te la llevas equipo de staff entrega esas hojas pero en patines no ha comprado patines todavía bueno hay que pasar por la oficina a ver si nos dan patines rápidamente yo quiero que te lleves esa hoja por favor no la leas quiero que te la lleves es para que me escuches es para que me escuches quiero decirte algo todo aquello que te inquiete en tu casa o en tu vida tráelo si hiciste un decreto escribe eso que declaraste y lo traes escrito para colocarlo en la caneca si hay algo en tu casa que te genera incomodidad como que no me cuadra pregúntele al Espíritu Santo no me preguntes a mi si es algo que debe de salir de casa y traerlo acá a la casa de Dios para quemarlo todo pacto que tu hayas hecho todo aquello que tu hayas declarado con tu boca y te acordaste ahora trae ese pacto por escrito para renunciar pedirle perdón a Dios y quebrantarlo sabes que dice la escritura Hechos 26 18 para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios esto es lo que está pasando hoy para que los ojos se abran y se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban perdón de pecados y la herencia familia tú tienes una herencia que tiene tu nombre que es lo que Dios quiere que tú reclames y empieces a caminar en una nueva libertad pero es importante primero que tus ojos se abran así que en esta noche Señor te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mi vida empieza a confesarlo gracias porque me rescataste del poder de las tinieblas y me has sembrado en el reino de tu Hijo amado y en esta noche te pido perdón por todo pecado no confesado por la idolatría por consultar brujos hechiceros por adivinos que mi generación ha buscado ofendiendo tu gran nombre por la falta de perdón por los anatemas que he permitido que entren a mi hogar te pido perdón Señor y oro para que tu sangre limpie mi generación limpie mi casa tu palabra dice que si tu pueblo sobre el cual tu nombre se invoca o se arrepiente y busca tu rostro tu sanarás la tierra Señor y la tierra en nuestra familia en nuestra vida en nuestra casa en el misterio de tu gloria en el nombre de Jesús y revelado en tu amor y cuán hermoso tu nombre es cuán hermoso tu nombre es el nombre de Jesús mi rey y cuán hermoso tu nombre es y nada se iguala a Él y cuán hermoso tu nombre es no hay otro nombre dejaste el cielo por salvarnos tu me viniste a rescatar tras gestión tú perdonaste y nada no se parará y majestoso no hay otro nombre es y majestoso tu nombre es el nombre de Jesús mi rey y majestoso tu nombre es y nada se iguala a Él y majestoso tu nombre es no hay otro no hay otro no hay otro no hay otro la muerte la muerte venciste que el velo perdiste la tumba vacía ahora está que el cielo que el cielo declara tu gloria proclama que resucionaste el malestar inigualable incumparable hoy por siempre reinarás tuyo es el Señor tuya es la gloria y tuyo es el poder mi autoridad poderoso tu nombre es poderoso tu nombre es el nombre de Jesús viviré poderoso tu nombre es y nada se igualaré y poderoso tu nombre y nada se igualaré y quiero bendecirte en esta noche familia de la fe con la seguridad que tenemos la victoria en Cristo escúchame con la seguridad de que tenemos la victoria en Cristo porque la palabra dice que Él los despojó y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y la victoria de Cristo es tu victoria y la victoria de Cristo es tu victoria también prepárate porque este año Dios va a limpiar lo que falte para que puedas llevar mucho fruto en tus generaciones les bendigo y les amo en el nombre de Jesús amén iglesia buenas noches a todos Dios los bendiga muchas gracias vamos no temeré en el desierto cantaré en ti prevaleceré de quien temeré de quien temeré eres mi roca mi refugio mi luz y salvación de quien temeré de quien temeré con todo alabaré el Señor es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón y en ti estaré confiado y viviré bajo tu sombra viviré en tu confianza estaré de quien temeré de quien temeré todo alabaré en el desierto en el desierto cantaré en ti prevaleceré de quien temeré de quien temeré eres mi roca mi refugio de luz y salvación de quien temeré de quien temeré con todo alabaré con todo alabaré de quien temeré ¡Suscríbete al canal! Es natural, es natural Lo sobrenatural es natural